Itatí Cantoral se fue de reventón. ¡Otra vez! La revista TV Notas dio a conocer este video en donde se ve a la Itatí junto a su productor Emilio La Rosa saliendo de un restaurante y se aprecia como Emilio la lleva del brazo, pues al parecer la actriz tenía dificultades para bajar los escalones. Y vean nada más la tremenda carcajada que a Itatí le provoca esta ocasión. Muy happy andaba Itatí hasta que algo provocó la furia de Don Emilio, quien correteó a los paparazzi. ¡Qué papelón! ¡Suelta la sopa! ¡Suelta la sopa ya! Señor tranquilo que le cae mala comida. Ya basta, o sea, de verdad que ya yo no sé cuántas veces más vamos a ver a esta revista metiéndose con, por supuesto, la misma persona con relación al alcohol. Una y otra vez. Una y otra vez, es verdad que Itatí en alguna oportunidad la vimos hablando en una mesa de personas del medio muy mal, dicen que porque estaba tomando mucho jugo de piña, pero no se vale que de pronto estén celebrando una cosa tal vez de la novela Don Emilio de la Rosa y ella y vengan y hablen de que está borracha. Bueno, también, o sea, obviamente la cámara fotográfica no tiene alcoholímetro, ¿no? Así que es muy difícil y mucho menos de la cámara de video, es muy difícil saber qué estaban haciendo dentro del restaurante. Sabemos que venían muy contentos, eso sí. Ahora, yo quiero referirme a lo bueno que dice la revista sobre Itatí Cantora. La persona, la fuente que tienen allí dice que ella se ha estado portando muy, pero muy bien en la novela, que no ha dado ningún problema. Así que... Ay, pero yo quiero hablar, señor Bonito, de TV y novelas, porque ¿qué le cuento? Soy una estrella de verano. ¡Yo, señoras y señores, que hablan de mí! No, la verdad que sí, ¿por qué no, Jorgito? Saliste bien, saliste bien y saliste con ombligo y con el novio también. Eso me encanta. Yo le agradezco mucho a Alfonso Borrego. Yo piense que... Le quiero agradecer a su equipo TV y novelas, se portaron súper lindos, y hoy tenemos un chat en vivo a las 6 de la tarde en, por supuesto, la redacción de TV y novelas. Pero, ¿eso tiene Photoshop o no tiene Photoshop? Claro que no, nada, ahí sí tengo ombligo y toda la cosa. Ahí no hay Photoshop, señores, y ese chat lo va a hacer Andrea en traje de baño, aunque no lo van a poder ver, lo va a hacer... Imagínenselo, imagínenselo. Ustedes en casa, no se olviden de visitarnos en nuestra página de Internet, telemundo.com, diagonal, suelta la sopa, y también lo pueden hacer por Facebook, Twitter e Instagram, buscando suelta la sopa TV. Y ahora sí, pueden entrar y comentar todo lo que ustedes les dé la gana, porque aquí leemos todo. Vamos a una...